Música Lo primero que he hecho esta mañana Levantarme ha sido meterme a la ducha Como lo habéis visto Y me he puesto el chándal Que les mostré en el video anterior Así me he vestido para ir a hacer Unas gestiones Andando cerca de casa Tengo que hacer varias cositas Y para ir cómoda Me he puesto el chándal Con un jersey Muy fresquito y hace calorcito Y bueno y ahora si Vamos a empezar el video Bueno amigas Ya he salido de casa Ya estamos haciendo cositas Yo necesitaba ir a un bazar chino Mira las cosas que compré Que luego se las enseño cuando llegue a casa Es que quiero organizar Algunos armarios Y bueno fui más que todo a eso A comprar cestos y cajas Para organizar Y bueno y poco más Ahora voy a hacer otra cosita por acá Y me subo a casa Y nos vemos allí Un besito Chao Y al llegar a casa Me encontré con la pila Llenita de cosas Por fregar Hoyas Trastos Y es normal En una casa donde se vive Donde hacemos vida Me gustan las casas así Donde no todo es perfección Muchas veces vemos videos Donde ves que limpian Sobre lo limpio Que todo está impoluto Ordenado Cada cosa en su sitio Y no sé si a ti Pero a mí me hace sentir mal Porque digo vaya chiquilla Eres de verdad un desastre Y no No es así amiga Eso quiere decir simplemente Que hacemos vida En nuestras casas Y lo que hay es que recoger Cada día Limpiar Ordenar De poquito en poquito Y así no se nos acumula Tanto las tareas Así que bueno Aquí estamos Terminando De recoger Lo que es la encimera De la cocina Ahora me voy a poner A limpiar Una mesita Que es de desayuno Bueno de desayuno De comidas De cenas De todo Todo lo hacemos aquí Si estamos los dos solos Y aquí me voy a comer El último bombón Bueno amigas Y ahora sí Estamos otra vez en casa Ya como han visto Ya hemos comido Ya he recogido un poquito La cocina Y ahora bueno Me voy a sentar aquí A charlar contigo Y a mostrarte Las cositas que compré En el chino En el bazar chino Que te conté Cuando estaba abajo Es una maravilla Ahora me ha dado Por la organización Por tenerlo todo En cajitas Pienso que me está dando Muy buen resultado Me tranquiliza Ver todo En perfecto orden Después les voy a mostrar Cómo organicé Cuando llegamos acá a casa Una despensa muy grande Que tenemos en este En esta casa Y pero Si es verdad Que con las prisas De la mudanza Pues yo puse todo En cajas Pero al tuntún Y ahora quiero Hacer Una organización Como debe ser Y para eso Les voy a grabar Un video Para que Entre todas Pues lo vayamos haciendo Bueno Y ahora sí Me voy a poner De enseñarte Las cositas Que compré En el chino Pero aquí está La bolsa Ya vacía Ahí tengo el ticket ¿Esto qué? Ay, estas son Unas analíticas Que le tengo que llevar A mi médico hoy Que voy al médico Esta tarde Y tengo que llevarle Todas las analíticas Que me hicieron Las pasé a recoger Por el laboratorio Bueno Ponemos eso allí Que no se me olvide Y vamos a ver Lo que compré En el chino Para ello Me va a poner Las gafas Porque tengo el ticket Aquí Y sin el ticket Pues yo no veo Un pimiento Bueno, amiga Mira Fueron unas chorraditas Me gasté En total 25 euros Exactos Compré De esta marca Quirico Que la he visto Es un detergente En pastillas A ver qué tal Yo suelo comprar El de Uno que venden En Mercadona Que no recuerdo El nombre Ahora mismo ¿Cómo se? Puntomatic Creo que es así Que se llama Y me va Me funciona bien Pero bueno Son muy baratitas Y esta marca Me han dicho Que no es mala Y bueno La voy a probar A ver qué tal Salen estas pastillas Entonces lo pongo Sobre todo A la ropa blanca Las toallas Que por cierto Tengo una lavadora De toallas allí Puesta Bueno ahora bien En el área De lavandería Quiero organizármelo todo Para que quede Una zona Bonita Que de gusto Que apetezca Pasar por aquí Y para ello Compré Dos Bandejas Oh Dos bandejas Así de De este De este material Que no sé Qué material es Es como una fibra Pero Le costaron Muy baratitas Mírales el color Que escogí Quiero ponerlo todo En azulito En esa zona Porque bueno Como es el área De la lavandería Que se hace azul Como las burbujitas Del jabón Como las pompas De jabón Estas dos bandejitas Cada una Me costó Ya te digo Cestas de ratal Las ponen aquí Cada Cestas de ratal A 4.60 Cada una ¿Vale? 4.60 Cada una En las cestitas Para poner allí Lo que es el jabón Y todo Muy bien organizadito Y también Para esa zona Compré Estos botes Estos botes De Multiusos Me llaman Estos tarros De plástico ¿Vale? Con una tapita así También en azul Para colocar allí Míralos como son Vamos a ver Para colocar allí Dentro Las pastillas Del Del detergente El Suavizante De la ropa Las pastillas Estas que uso También En fin Colocar todo Muy bien organizadito Y que se vea todo Muy bonito ¿Vale? Eso por allí Compré pinzas Para la ropa Que me faltaban Que siempre se estropean Con el sol Se rompen Siempre hay que ir reponiendo Pues me compré Este pack De 10 pinzas Ya les voy a decir El precio De los tarros Pero creo Que eran Dos euros Cada uno Las pinzas A 0.90 El pack De 10 pinzas Y Me compré Esto Esto es Este salvalimones Que le llaman Listo para poner El limón Que a mí siempre No sé a ti Pero a mí siempre Me sobra la mitad De un limón No sé qué hacer con él Va rodando Por toda la cocina Hasta que termina Ahí en la nevera Se seca En fin Se lo termino poniendo En la lavavajilla Un desastre Y entonces aquí Me encanta Porque metemos La otra mitad Aquí Lo tapamos Y en la nevera Fantástico Este me costó Un eurito Ya se los dije Y bueno También compré Estas dos cestas Míralas como son Son de plástico Pero dan el pego Parecen Como de ratán O algo así De una fibra Vienen Bueno me gustaron En este color blanco Y estas las voy a utilizar Mira la profundidad Estas las voy a utilizar Para mi hermana Sí Para poner allí Con los verséis O los pantalones Vaqueros Y ahí lo tengo todo Y mucho más fácil Tenerlo organizado En estas cestas Que cuando lo vaya a utilizar Pues tiro de una Saco lo que necesito Y vuelvo a meter Todo es un experimento Vamos a ver Cómo me queda Y si no Es para el armario Pues ya le buscaremos Un uso Pero por los momentos Este es Su cometido Así que bueno Estas han sido Mis compritas En el bazar Chino Y estoy bueno Más contenta Que una pascua Porque me encanta Todas estas chorraditas Así Para mi me encanta Te he dicho El precio De estas De estas cestas Ya te lo digo Voy a ponerme Los ojitos Cestas de ratán Ay perdóname Las bandejas de bambú Ay te lo di a todo al revés Las bandejas de bambú Tres sesenta Perdóname Las cestas de ratán En cuatro sesenta Vale Estas cestas En cuatro sesenta Que yo le llamo ratán Porque se asemeja Pero es plástico Mira ahí lo tienes Veinticinco Con veinticinco Todas las cositas Que te acabo de poner Bueno amigas Y me había costado Un ratito Por eso ven la cama Así un poquito Más revuelta A descansar Después de comer Y de arreglar la cocina Porque bueno Ahora me tengo que ir A Valencia Vamos al médico Hoy me va a ver Un endocrino nuevo Que le llevo en las analíticas Vamos a ver que tal Bueno y me voy a poner El pantalón vaquero Que compré en Mango Aulets Que se los mostré En el video anterior a este El de mis últimas Compras de rebajas Que si no lo has visto Pues anda ahí Y míralo Que es calentito Calentito Y me voy a quedar Con esta misma ropa O sea con esta misma Camiseta que llevo hoy Creo No lo sé todavía Y me voy a poner Ese pantalón Así que bueno Se los voy a hacer En un clip Y así lo vemos todos Ya he vuelto del médico Y mira estas bellezas Que compré Que pasamos por una Floristería muy cerquita Del médico Estas ya las tenía Que las compré En el mercadillo Hace dos semanas Y mira como están De hermosas Y estas Procuro comprarlas así Sin abrir Para que vayan abriendo Y bueno Esto huele Demasiado lindas Me encanta Tener flores naturales Siempre que puedo Compro Y aprovechamos Y para la cenita Compramos Juanvi compró Mientras que me esperaba Que saliera del médico Que por cierto Todo bien Me vio Y maravilloso Me gustó mucho Este endocrino Bueno como les decía Pasó Juanvi Por este horno En la calle Ciscar Es muy famoso El horno Miguel Martínez Compramos Dos empanadillas No sé De pisto Creo Y una de Espinacas Aquí están Estas cositas Que le encantan A él Y bueno Y a lo mejor Hacemos una ensaladita Con atún Y eso Y poco más Y ya hemos cenado Pues nada Mañana más Hola Buenos días Pues aquí estamos Perdonen el ruido Estoy casi que Llegando a mi trabajo Y antes Como viene con tiempo Voy a A comprarle Un regalito A una amiga Desde el 1 de marzo Ya empiezan las masculinas Y bueno Vamos a ir a una Este sábado Como les dije Por el cumpleaños De esta amiga Que lo celebra Y bueno Voy a comprarle Un detallito Entonces como estoy aquí No sé si voy a ir Se lo compro aquí En The Body Shop Tengo a Natura También por allí Y por allá Tengo a Parfois O Parfois Como lo conozcas Así que bueno Vamos a ver Qué le conseguimos Y qué le puede Qué le vamos a comprar A esta amiga Bueno Y ya salimos Mira Aquí en Natura Le conseguí a mi amiga Algo precioso Que sé que le gusta Y le vas a dar Mucho uso Estoy en la estación Del norte Mira qué bella es Aquí estoy saliendo Voy hacia mi trabajo Y mira qué sol Hay en Valencia Qué belleza Hace frío Yo de verdad Que ya estoy cansada De tanto abrigo De tanta chaqueta No sé si a ti te pasa Amiga Pero llega un momento Que ya no queremos Nada de De abrigos Y chaquetas Por eso uso mucho Estos pañuelos Que me encantan Los tengo de todos colores Los compro en el mercadillo Son de lanita Estás abrigada No tienes que estar Con esos chaquetones No sé Pero a mí Me encanta Y los tengo Como te digo De todos colores Negro Rojo Este azul Que es muy combinable Bueno Ahora sí Mira la Plaza de Toros Estamos pasando Por un ladito De la Plaza de Toros Y nada Ahora sí A trabajar Y mañana De fiesta A ver la mascleta Y a celebrar El cumpleaños De mi amiga Un beso Nos vemos Más tarde O mañana En la mascleta Aquí estamos Ya en el cumple De la amiga Mira mi amiga La cumpleaños Aquí está Y se habla Retrofriendo Y aquí estamos En la mascleta Vamos hoy Me puse La chaqueta Que me regalaron Mis compis Del trabajo Hola Salud a vida Por la vida Por la vida Son dos días Y hay que aprovecharla Y hay que aprovecharla Y hay que aprovecharla Y hay que aprovecharla No es que no welt ¡Suscríbete! 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 Bueno, y ahora sí, desde casita, acabamos de llegar, después de pasar un día fenomenal entre amigos, de risas, de bailes, de compartir con la gente querida. Eso nos llena de energía, eso nos da fuerzas, en fin, que te invito a que lo hagas, a que bailes aunque seas sola, que disfrutes, que salgas con tus amigos, que pases, que no necesitas de nadie para ser feliz. Y si vas pasando por aquí por primera vez y ves mi contenido y te gusta, pues te invito a que te suscribas, a que te quedes con nosotros, a que me regales un me gusta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante y recuerda, sé tan feliz que no sepas si vives o sueñas. ¡Chao! ¡Suscríbete!